Hola querida comunidad Vallehermoso, el día de hoy les traigo un cuento cuyo nombre es Cada estación con su color, por Edith Mabel Russo. Es verano, Andrés siente mucho calor y se compra un gran helado de chocolate. Los pájaros se refrescan en el agua de la fuente, cantan las cigarras y los grillos se preparan para su concierto nocturno. Todos buscan el fresco de la sombra para descansar. Hasta los perritos. Es otoño, Andrés sale a caminar. Le encanta escuchar el criss-crass que hacen las hojitas cuando las pisas. Lleva en la mano un globo muy bonito. ¿Cómo se amaca el globo con la brisa fresquita del otoño? Es invierno, hace mucho frío. Andrés cerró muy bien las ventanas y el viento helado quedó afuera. En un paisaje de sendas blancas y árboles sin hojas, están durmiendo hasta que vuelva el calor. Un oso, un lironio y una tortuga. ¡Shh! Que los podemos despertar. Es primavera. ¡Qué contento que están! ¡Vamos a ver!